Shalom, bendición. Mundo cristiano, en 10 minutos. Venía yo recordándome de trabajando en Miami-Dade County Public Schools. Tengo miles de historias, pero historias de persecución. Casi todas son historias de persecución. Recuerdo que aquella vez que yo me levanté y hablé en contra de... No hablé en contra, sino que dije mi opinión sincera sobre el libro nuevo que nos querían imponer. Y yo dije, bueno, ese libro no va para mis estudiantes. No es adecuado, es mi opinión. Y me abrieron fuego a partir de ahí. Entonces, resulta que no solamente la directora me abrió fuego, sino que ya empezó a haber como una especie de conspiración. Yo he visto eso en muchos lugares. A mí me ha pasado varias veces. Espero que si quieren comentar algo sobre el respecto. A veces se confabulan, como compilan en tu contra. Resultó que yo cantaba con los niños siempre la vaca lechera o la cucaracha, la cancioncita, porque era la clase de español. Ellos adoraban la clase y yo también los adoraba a ellos, a mis niños. Bailábamos, pero no era un baile desordenado, sino que ellos hacían como un trencito alrededor de los asientos. Y ya yo los dejaba y después les decía, bueno, ya, se acabó el tiempo. Ya cantamos la canción, se acabó la canción, se acabó la clase. Y me iba. Y resulta que una de las maestras, para decirles cómo la conspiración viene en grupo, ¿no? Vienen en grupo la gente endemoniada. Y esa maestra me dice, ya veo por qué los alumnos te quieren tanto. Porque honestamente y modestia aparte, los estudiantes se enganchaban de mí. Pero no me estoy dando el crédito a mí. La gloria es de Jesús. Era porque el Señor estaba conmigo. El Señor estaba conmigo. Y entonces, el Espíritu Santo es amor y es compasión. Los niños estaban faltos de cariño y atención. Porque aunque ustedes no lo crean, los niños de hijos ricos, sobre todo lo pude comprobar en mis varias escuelas que trabajé en Miami-Dade, las escuelas donde los niños son más pobres, son más agradecidos y son más dulces. Y aunque no lo crean, no tienen tanta carencia emocional. Como vi que tenían los niños de las áreas ricas. Donde los padres son, los han criado con nanny, ellos casi no vengan a sus padres. Y están todos faltos de cariño, buscando centro, ser el centro. Nadie les ha corregido muchas veces la conducta. Y comprobé mucho de esas cosas. Y entonces, los niños se abrazaban de mí en el pasillo. No me dejaban prácticamente caminar. Mis zapatas. Y salían corriendo y todo. Y yo les decía, ay, no hagan eso. Porque yo sentía que haciendo eso me estaba atrayendo sobre mí toda la envidia y toda la maldad. En fin, pasó eso. Esa mujer me decía, ya sé por qué le gusta tu clase. Era ella amante del orden estricto. De no dejar los niños ser niños. Y yo siempre he tenido la idea. Y yo creo que me ha sido comprobada que la disciplina tiene que ir combinada con el amor. Entonces, a los niños tú tienes que darle ese cariño, esa atención. Y que si no hay cariño, ellos no aprenden. Y no participan contigo. Como una mujer, una vez en otra escuela, en Citrus Grove, en Middle School, que fue la primera escuela que yo trabajé. Y una maestra me dice, yo no tengo que amar a los niños. Me dice ella. Y yo le digo, pues mira, creo que si tú no amas a los niños, no vas a tener ningún resultado de ellos. Porque los niños no van a seguir a alguien que no aman. Los niños son sinceros. Por lo menos en esta época. Ahora yo veo que se está perdiendo mucho casi todo. Pero en ese momento los niños, para mí, siempre fueron sinceros y siempre expresaban lo que sentían. Y ellos te siguen cuando tú los amas. Cuando tú les das confianza. No quiere decir que tú les vas a permitir que hagan cosas malas. Porque tienes que también tener, por un lado, la cal y la arena. Es decir, tienes que tener para dar amor y también para reprender lo que está mal. Pero que predomine, yo digo que predomine el amor y la disciplina, que hay que hacerla también con amor. Bueno, en fin. Esa mujer se puso en contra mía. Y otro profesor, con el cual yo apenas tenía roces. Conocí a su esposa, muy simpática. Hablábamos varias veces. Y yo me llevaba bien con todo el mundo en la escuela. Yo suponía que no tenía enemigos, pero me di cuenta que no, que no era verdad. Que sí tenía muchos enemigos. Entonces, este hombre llega y me dice, no te puedes sentar en mi escritorio. No te puedes sentar en mi silla. Los maestros españoles no teníamos clase propia. Los maestros españoles teníamos que flotar. Quiere decir que íbamos a las clases donde estaban los niños. El maestro se cogía un break en lo que tú enseñabas tu clase de español. Entonces, yo estaba ahí y yo no podía creer lo que él me estaba diciendo. Yo le digo, pero es que yo creo que los muebles son del condado. No son tuyos. No entiendo por qué ya no me puedo sentar en tu asiento. Y me volvió a repetir con forma bien desagradable. Me dijo, no. Yo no quiero que tú te sientes en mi silla. Entonces, yo, choqueada, impactada emocionalmente. Pero teniendo la compostura porque no podía hacer ningún tipo de escena. Yo siempre he respetado mucho a los niños. Y yo dije, este hombre está loco. Fui para el fondo de la clase, cogí una silla de estudiante y me senté en la silla de estudiante ese día. Pero bajito le dije, fíjate, yo estoy haciendo esto, pero quiero que sepas que tú eres un bully. Porque yo nunca he tenido miedo de decirle a las personas las cosas en la cara. Yo nunca he tenido miedo. Y se lo dije. Bajito. Sin que los estudiantes lo oyeran. Entonces, me saqué aquello y dije, bueno, ya le dije a este lo que es él. Y espero que reaccione y que no siga en esas tonterías. Bueno, llego yo a los dos o tres días a la clase. Y la clase estaba basada en el libro, aquel libro que yo protesté, pero igual no había ningún tipo de democracia. Es decir, había que usar el libro. Entonces, usábamos el libro. Yo hacía muchas cosas con los niños extra fuera del libro porque estaban muy avanzados. Y esa clase de segundo grado, preciosa. Unos niños tan despiertos. Yo estaba enseñándole a esos niños el método socrático. Empezaba a enseñárselo, poquito a poco, a lo que ellos aprendieran. Bueno, si A es igual a B, entonces C tiene que ser como A. Y entonces íbamos haciendo esas cosas pequeñitas de razonamiento para que ellos se divirtieran muchísimo. Nos divirtíamos un montón, aprendíamos, hablábamos, se expresaban. Hicimos muchos experimentos, experimentos de silencio, cosas así, muy locas y muy bonitas. Te íbamos abajo de las matas. Y yo dije, bueno, mientras no me prohíban hacer estas cosas, ya los hago. Pues yo estaba feliz, yo estaba contenta en ese lugar, muy, muy contenta. Entonces, este hombre me dice, llegó otro día y me dice, no puedo usar la computadora. La computadora estaba conectada con la pizarra electrónica. Y entonces yo le digo, pero no puede ser porque si no uso la, esta es la computadora que está conectada con el libro. Y necesito usar el libro, necesito usar la pizarra con ellos. Porque ahí están los ejercicios, porque, bueno, porque esa era parte del programa. Y le digo, mira, tú tienes dos computadoras allá atrás. Yo todavía tratando de mantener la cama porque fue violento lo que él me dijo. Y yo tratando de mantener la cama y el raciocinio, le digo, tú tienes dos computadoras allá atrás. ¿Pudieras usar esas computadoras y me dejas usar la mía de la clase? Y me dice, no. No, no puedo usar la computadora. Entonces yo ahí sí. Ya dije, esto no se puede aguantar. Le dije, bueno, pues ahora tú te vas a quedar aquí en tu clase, con tu clase, cuidándola. Y yo voy a la oficina a preguntar a la directora o al subdirector, ¿quién es el que tiene el derecho de usar la pizarra y la computadora en este periodo, en esta hora de clase, si no es el maestro de español? Vengo ahora. Y me fui y él se puso, gritando, fulana, fulana, por el pasillo. Y yo dije, yo no, oye, yo no voy a discutir contigo en un pasillo. Yo voy a ir a la oficina, ¿ok? Yo no voy a discutir contigo en un pasillo. Yo no me voy a caer en esa bajeza. Y voy a la oficina y está el subdirector. Me da la razón. Yo me puse hasta a llorar y todo porque yo estaba conmovida con la dureza y las repilancias de ese hombre. Y entonces, bueno, en fin, yo me quedo ahí y todo bien. Al otro día me encuentro un papelito, y voy a ir terminando allá porque me queda un minuto. Me encuentro un papelito en los mailboxes, que es donde te ponen a ti la correspondencia en la clase, en la oficina de la escuela, de la dirección. Y el papelito dice, ven a verme en tu hora libre. Y entonces yo voy y yo inocentemente pensaba que ella iba a reunir a los dos para acariar y para aclarar las cosas y para que no hubiera ya más malentendido y para que todo se aliviara. No, nada de eso. Yo iba por el camino presintiendo cosas malas. Y cuando yo presiento esas cosas malas, yo siempre digo, señor, yo estoy en tus manos. Señor, voy a abrir mi boca y pon tú lo que yo voy a decir porque yo siento que me van a hacer juicio, que me van a atacar. Y pon tú en mi boca lo que debo decir. Bueno, aquella mujer me atacó. Era para mí sola, era para decirme que no me podía ir de la clase. Y yo le batí eso y le respondí eso. El señor puso palabras de sabiduría en mi boca. Le dije, pero ¿cómo es posible que una maestra tenga que enfrentar la vejación de un maestro que se comporta como un niño en vez de como un adulto? Con una necedad increíble. ¿Cómo es que una maestra tiene que aguantar todo eso delante de los estudiantes? Yo preferí irme para no hacer una escena. Y me parece que es lo más razonable. Entonces ella se quedó así tranquila. Después hay que compartir. Y le digo, señora, ¿pero cómo usted me va a decir a mí que yo comparta si es que yo no tengo nada que compartir? Yo no tengo nada que compartir. Yo voy y uso lo que tienen en la clase. En fin, eso terminó mal. Terminó mal. Y la historia se la voy a hacer otro día porque a partir de ahí ella se puso peor. Mucho peor. Y mucho más tiránica. Y mucho más malvada conmigo. Pero el Señor estaba conmigo todo el tiempo y sigue estando. En el nombre de Jesús. Mucha bendición para ustedes. Y no sé. Y no sé.